Hola, saludos cariñosísimos a todos y a todas los que nos ven, los que están pendientes de la programación de Déjate de Historias Televisión. Esta es nuestra hora, ya lo saben. Y ahora ya inmediatamente solo me falta decirles el tema que vamos a tratar. Bueno, pues tengo la suerte de recibir por segunda vez a Laura de la Calle Villán. Yo creo que es una de las personas en toda España que más sabe y más documentada está sobre el tema de los tapices y la historia de los tapices. Si recuerdan el programa lo pasamos muy bien con ella, pero se nos hizo corto. De manera que ahora vuelve para hablarnos del libro que están observando ya ustedes encima de nuestra pequeña mesita. Un libro, más bien una enciclopedia que tiene este título, Edad de Plata de la Tapicería Española. Vamos a hablar de esa edad de plata y vamos a ver, como siempre hacemos de vez en cuando, pues ilustrarlo con ejemplos de grandes tapices que corresponden a esa edad de plata de la tapicería española. Bienvenida, Laura. Gracias por visitarnos una segunda vez. Estoy encantada de esta segunda invitación. Muy bien. Pues hazmos una pequeña introducción de eso de la edad. Suena muy bien, la edad de plata. Sí. Bueno, es que la historia de la tapicería es espléndida, muchísimos siglos de éxito. Y al llegar al siglo XIX, por una serie de causas que se juntaron de tipo ideológico, otras técnicas, la tapicería entró en una decadencia muy grave, tanto que parecía presagiar que iba a desaparecer completamente de la historia del arte. Así que al llegar al siglo XX, el renacimiento espectacular que tuvo la tapicería, podemos llamarlo perfectamente la edad de plata, porque fue inesperado, llamativo y espléndido. España también se sumó a esa edad de plata. Y es una de las especialidades artísticas de nuestra tierra más desconocidas. El amor que yo siempre he tenido por los textiles me hizo interesarme por esto y escribir este libro que ha sido el primero que ha tratado el tema. Oye, Julia, ¿en los años 20 empezaría este esplendor, esta edad de plata? Sí. Digamos que el primer brote, la primera esperanza seria, comenzó ya en los años 20. En España, dos fábricas, dos puntos, uno en Madrid, gracias al pintor levantino Manuel Benedito, que hizo un dibujo, el primer boceto, digamos, original para telares desde muchísimos años antes, que es esta historia de la vuelta de la montería, que se tejió en los años 20 gracias al apoyo económico del Marqués de Urquijo. Sigue en una colección madrileña, se puede ver, está al alcance de cualquiera. Es muy grande, ¿no? Los tapetes realmente son muy grandes. Son muy grandes, sí. Además, justo cuando se estaba tejiendo este precioso paño, acertó a pasar por Madrid un español emigrante en Buenos Aires, catedrático de derecho y un gran erudito. Pasó por la Real Fábrica, vio cómo se estaba tejiendo este paño nuevo, se enamoró del asunto y encargó un segundo, que es este que vemos ahora. Este segundo tapiz, también grande y precioso, estuvo durante muchos años en su casa en Buenos Aires y después, por la generosidad de su familia, fue a parar al Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, donde está ahora mismo en el almacén. Esperemos que lo saquen a la luz para que se pueda ver este magnífico legado español. Bueno, pues vemos ahora otra de las fotografías de los tapices y, bueno, alfombras y tapicerías, hay más. Bueno, es que a la vez que se está pasando esto en Madrid, en Barcelona se funda la primera pequeña fábrica dedicada a esto, cuyo mérito principal, que tuvo muchos, fue introducir los nuevos aires del arte europeo, el ardeco en la tapicería. Este es uno de tantos tapices modernos que se hicieron en los años 20 y tuvo tanto éxito esta nueva tendencia que incluso la salita privada de la reina Victoria Eugenia en el palacio de Pedro Alves estaba adornada con estos tapices de Aymar. Muy bien. Damos un pequeño salto en el tiempo y otra vez una nueva crisis en los años 30, ¿no? ¿Y por qué estaba en los años 30 la tapicería en peligro? Bueno, también por varias causas. Nunca las cosas son solamente por una causa. Una de ellas fue la crisis económica internacional de los años 30. Otra, pues los problemas de tipo político que hubo dentro de España, la revolución del 34, después la guerra, más tarde la guerra mundial. Todo eso empezó a hacer temer que aquel primer brote de renacimiento de los años 20 iba a hundirse. Y sin embargo, otra sorpresa maravillosa, nunca ha habido un rebrote tan espectacular como el que se produjo en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y también España participó en ese renacimiento especial y sigue siendo una cosa muy desconocida para no solo el gran público, incluso los especialistas en arte. Seguimos con la siguiente fotografía y ahí ya nos vamos a encontrar, creo que con los cartones de Goya. Ah, bueno, son una maravilla esto. Todo ese renacimiento que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial también en España tuvo muchísimas variedades. Por una parte, se recuperó lo que era la práctica clásica, el retejer antiguos cartones. Por ejemplo, este que tenemos ahora mismo en pantalla es una interpretación muy novedosa y maravillosamente bien hecha de los tapices de los cartones de Goya, que fue un encargo en los años 50 de un particular que tenía un magnífico castillo en las cercanías de Versailles, donde todavía sigue, y adornó toda la galería que conducía a su teatro privado con estos tapices hechos en Madrid. Si no te importa, vamos a recordar a nuestra audiencia que es exactamente un cartón en este estilo artístico de trabajar los tejidos. El proceso empieza primero con un boceto que el pintor hace. Cuando ese boceto ya se aprueba, se pasa al tamaño natural. A veces es el mismo pintor, como en el caso de Goya, el que hace este traslado y la inmensa mayoría de las veces son otro tipo de dibujantes que mirando el boceto lo hacen en gran tamaño. Eso es el cartón. Ya están tejiéndolo. Eso es el cartón. Sí, muy bien. Seguimos viendo fotografías, ¿verdad? Sí. Y ya estamos con los nuevos cartones de artistas españoles, los clásicos, los renovadores. Estos, digamos, que están, hay un grupo de pintores españoles que siguiendo la tradición, insertándose en ella, pero aportando novedades, como por ejemplo este, Ramón de Stoltz, un gran pintor de frescos. Hay muchísimos cientos de metros pintados en España por este gran pintor español, pero también hizo bocetos como este, por ejemplo, Las Navas de Tolosa, que está en el Palacio de Navarra, un tapiz espectacular que sigue. Ya se ve que es enorme. Sí, tiene además ciertos recuerdos de Rubens, tiene cosas de, bueno, hay de muchos pintores lo que revela la cultura artística que tenía este Ramón Stoltz. Seguimos viendo más tapices, ¿verdad?, en este recorrido por la edad de Plata. Este, del mismo Stoltz, es simplemente un fragmento de un precioso tapiz que está en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero me ha gustado que se viera este fragmento para poder observar con qué energía clásica y a la vez moderna pintaba Stoltz y cómo lo trajeron maravillosamente bien los tejedores al tapiz. Y ahora vamos a ver a José María Ser, en la siguiente fotografía de tapices, recuerden. Estamos hablando de la historia, de la edad de Plata del tapiz en España. Ser fue otro gran muralista y también se dejó tentar por los tapices. Este es uno de los varios bocetos, este está en el Museo de Artes Decorativas, pero hay otros en el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros que se basan en la novela del último abencerraje. Bueno, es un episodio, una aventura romántica de amores entre cristianas y moros. Vaya, sí, sí, sí. Seguimos pasando más fotografías, les estamos ofreciendo una muestra de lo más granado, de una etapa de los tapices, del arte del tapice en España, que es la edad de Plata. ¿Y esto que estamos viendo ahora qué es, Laura? Pues es que en estos años no hubo pintor español que no sintiera la tentación de trabajar para los telares. Pintores tan inesperados pues como Millares, Torner, José Caballero, Subirax, tantos, tantos. Este, por ejemplo, está basado en una experiencia de Millares hecho con arpilleras. Aunque esto parece muy sencillo, los que sabemos tejer nos damos cuenta de la enorme dificultad que es traducir en el telar algo que está hecho con unos trapos arrugados, espachurrados y repintados con churretes. Y, sin embargo, mantiene esa aparente frescura que sí está en el modelo de Millares, pero que para traducir en el telar hace falta una paciencia y una destreza que no se aprecian, pero que son así. Vamos a seguir con más fotos. No siempre vamos a ver cosas concretas, sino que de vez en cuando nos vamos a ir a la abstracción que tiene su sitio en el arte de tejer un tapiz. ¿Verdad que sí? Aquí estamos viendo uno de Miró, que ya desde su primera etapa se dejó tentar y ahora en esta segunda época está haciendo unas experiencias con la ayuda de un gran tejedor catalán que se llamaba Arroyo, completamente distintas de lo que se entiende por un tapiz. Aquí hay collage, hay infinidad de cosas que luego llegarían a dar esa nueva cosecha completamente rompedora de la nueva tapicería durante unos años. Nacimiento y expansión de los talleres de artistas y estamos siguiendo en el tiempo esa edad de plata, ¿verdad? Sí. Es que no solamente hubo pintores que siguiendo la tradición dieron nuevos modelos, no solamente otros pintores dieron modelos vanguardistas, sino que hubo muchos que se atrevieron a montar su propio taller de manera que sus propios modelos ellos mismos eran los que los traducían en el telar. Entonces, como de estos ha habido en España magníficos, por ejemplo este, solamente pongo unos pequeños detalles. Carles del Cló, que además después de hacer una gran investigación hemos acabado siendo amigos. Otro de los placeres de este trabajo de investigación es ese, el llegar a ser amigo del artista al que estás estudiando. Bueno, pues para él la mujer ha sido uno de los objetos principales de toda su producción artística de la mejor y ha hecho tapices enormes y muy espectaculares. Yo solamente he querido poner aquí tres detalles de tres tapices de gran tamaño, pero para que se vea que es muy posible traducir la belleza con unos recursos completamente clásicos en el fondo y modernos en la aplicación. Nada de lo que hace del Cló contradice la tradición y sin embargo, cuando uno lo ve, parece algo completamente distinto a un tapiz de Rubens o a uno de Rafael, por ejemplo. Te voy a poner en un compromiso. ¿Qué tipos de tejidos? Bueno, ahora comentaremos este, que tengo mucho interés, pero de los anteriores, ¿qué tipo de tejido habría utilizado el artista? Quiero decir, sabemos que se puede trabajar con muy distintas materias textiles, ¿no? Sí. O sea, siempre mezclan, no es necesario trabajar con el mismo tipo de tejido. Bueno, los más contemporáneos, estos artistas que tejen sus propios modelos, pues sí que es verdad que introducen materias poco comunes en la tapicería antigua, pues yo qué sé, yute, esparto, rayón, infinidad de cosas, algo que permita una expresividad nueva, pero en el fondo están tejiendo con los mismos recursos que los antiguos. Ese otro que hemos visto anteriormente... Vemos sobre él, que además me recuerda mucho los tapices que tanto admiré en los 80-90, que se trabajaban esas cuerdas que, al final, como me gusta tanto, la escultura, pues tienen ese aspecto escultórico, aunque tienen, pues, en fin, aquí no hay unas tracciones, una cascada, una cascada en cuerdas. A mí me encantaba ese tipo de tapices, ¿qué te parece? Bueno, pues Luis Garrido es el autor, que ha fallecido no hace mucho también, fue amigo mío, con lo cual le recuerdo con enorme cariño y gratitud por haberme permitido acercarme tanto a su obra y a su intimidad artística. Este es uno que se llama Cascada, está en el Reina Sofía, pero tampoco está accesible al público, porque está en una zona privada de las oficinas, y responde perfectamente a esas novedades que se empezaron a poner, pues, de manifiesto a partir de los años 60, aunque llegaron a su cénite en los 80, que son relieves, que son las fibras colgando, pero vuelvo a insistir, todos los recursos que se emplean en el tejido, aunque tengan esta apariencia tan novedosa, son clásicos. Nudo turco, punto de tafetán, exactamente lo mismo que se podía hacer en el siglo XV, o este otro precioso también de Luis Garrido, que es un enamorado de la naturaleza, así como del Cló, es la mujer, su punto, digamos, de su foco, para Garrido es la naturaleza. El sol, los campos de Castilla, este génesis tiene mucho también de sus orígenes franceses, aunque ya poco a poco se va separando hacia un mundo muy personal. Luis Garrido ha sido uno de los artistas con más proyección durante los años de 60, 70, y ahora ha sido también casi olvidado. Entonces, pasada esa, ya hemos visto todas las fotos, las hemos disfrutado, Laura, pasada esa etapa, ahora, ¿en la actual en cuál estaríamos? En un intento de recuperación, evolución del tapiz, pero no dejarlo, y darle la importancia que tiene en la decoración de grandes superficies, naturalmente, porque, a ver, en casa puedes tener un pequeño tapiz como artesano, como artesana, lo haces, ¿verdad?, y te introduces, tú das clase de esto, te introduces en el mundo del tapiz, pero lo suyo es intentar hacer una obra grande de arte, porque necesita espacios para ser bien contemplado el tapiz, ¿no? Sí, el tapiz es un arte que respira en las grandes superficies, y no es solo en las grandes superficies, sino en las series, son como pequeñas historias cinematográficas, cuentan una historia, las mejores series cuentan historias, y deberíamos volver a recuperar ese contar historias. Naturalmente, los grandes espacios públicos sería el sitio idóneo, pero no podemos desechar los privados, porque hay tapices de tamaño, no pequeño, sino de tipo mediano, que pueden alegrar muchísimo la vida cotidiana de las casas. De hecho, durante siglos ha sido así, y durante los años 50 y 60 ha sido así, lo hemos olvidado, pero estas casas minimalistas de espacios limpios son el marco perfecto para un gran tapiz. El tapiz tiene un pequeño inconveniente, y es que, lógicamente, no va cubierto generalmente con cristal ni nada, con lo cual es víctima del polvo, pero bueno, hay recursos también para limpiarlos. Claro que sí, un tapiz no necesita más que una aspiración suave por ambos lados, periódicamente, y ser protegido de la luz. Con eso se puede conservar, como de hecho se han conservado durante siglos, si están bien hechos y si los materiales son de calidad, evidentemente. Y a lo mejor hay personas que pueden hacer ese trabajo, de sacarle un poquito el color al tapiz que está ya un poco estropeado, por el sol, que a lo mejor le da de plano, o por el tiempo, por el paso del tiempo, que a lo mejor perjudica todos esos tejidos que intervienen en... Claro que sí, para eso hay magníficos talleres de restauración, que con unas limpiezas adecuadas y unas restauraciones perfectas, pues devuelven la vida y la belleza a tapices maravillosos. De hecho, las colecciones reales están llenas de muestras de ese tipo de obras. ¿La tapicería de alfombras es prima hermana de este arte, o realmente estaríamos tratando, al hablar de alfombras, de una artesanía, no tanto de arte? Bueno... Vamos a ver, te he metido en un lío. No, no, qué va que, en absoluto. El tejido de alfombras es infinitamente más sencillo, no tiene comparación. O sea, una persona, un niño puede hacer una alfombra. De hecho, en Oriente muchos son los niños que los trabajan, porque existen unas pautas. Pero claro, los diseños también tienen que tener belleza, y claro, eso los artistas son los llamados. Es más, durante mucho tiempo también se han hecho tapices de pared con nudos de alfombra. Bueno, no solamente en el siglo XX, sino en el pasado, en el siglo XVI, se hacían también algunos retratos. Más tarde, la manufactura francesa de Beauvais se especializó en ese tipo de tapicerías. O sea, que es que el textil es tan versátil, tan elástico, tan hermoso, que se pueden hacer maravillas con sus puntos. Pues aquí que terminan nuestros 20 minutos, nuestro tiempo, y que hemos pasado, te lo digo de corazón, un buen rato, con la lección que nos has dado, y apoyándonos, lógicamente, en todos esos referentes de fotografía, de tapices. Muchísimas gracias por esta segunda visita, y que sigas trabajando mucho, que eres una especialista de las pocas que quedan. Que vengan los jóvenes, que no saben lo que se están perdiendo. Claro, es verdad. Laura, de la calle Villan. Búsquenla en internet, ya verán cómo se aficionan ustedes también a este tipo de arte. Hasta siempre. Muchas gracias. Y a ustedes hasta dentro de 24 horas, ya saben, relatos en DGT Televisión.